para el croix, el perro y toda la banda, el parque loco y la chamaquita, que hoy nos acompaña. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con el grito de llambé de esta noche, uno de los grandes temas que quiero programar para la gente bailadora, a la gente de Chipitepec y toda la gente de San Marticito del Sabor. Así es como iniciamos, una cumbia, una cumbia que te hace bailar, que te hace gozar, que te hace llorar, ahora en la pandemia te hace temblar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar este tema para todas las organizaciones, la sub-13, para mi compadre el perrito en el barrio, para el chiqueno, el famoso fantástico Zurek y el joker Pajacil, para el Junior Buster, el logro, a gente de Chipitepec esta noche. ¡Vamos a bailar! ¡La gente de San Marticito! ¡El puño arriba de toda la banda! ¡Vamos a bailar! Parito, una flor, un capullo, para mi niña mala. Esta noche están como Anantos Vales, un orgullo. Para esta luna, para el Dormi, para Manieta, para el Sermi. Todas las desmarroces que acaban de llegar, si ya no se quieren escuchar, llegaron los huraños 13, toda la gente de Ciclana esta noche. Para los nebólicos que acaban de llegar, si ya no se quieren escuchar, toda la raza loca sub-13, ahí en tres caminos, Ciclana. El oso, el perico, recuerden los que faltaron, la gente de San Marticito, sí señor, toda la banda. Manito, así nos reunimos, así jalamos, somos los escuadrones, así representamos. Para el poco el guacho, Miquel, para Pufi, para mi compadre, Lala Gran, que se va a llegar. ¡Suave, suave, suave! Todos los niños malos, San Marticitos. Al manito este, para el Scrapi, Scrapi, y mi chamaco el Paratax. ¡Órale! Ya llegaron los banditos sureños, bienvenidos a la llama manía. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Toda mi gente de Tres Caminos, bienvenidos esta noche. Toda la raza loca, muy loca, que acaban de llegar. Si ya más se quieren escuchar. ¡Para el oso, para el diosí! Ese griño, el vago, cuerpo, lágrimas, sureño. Para mi compadre el Tyson, el famoso Sombra, ese Peter. Tiempo siempre para siempre. ¡Vallito el diablo le dijo al calaco, esta noche, que suene, que suene la maldita raza loca! ¡Esta noche a la raza loca, muy loca, diabólico! ¡Esta noche en los locos 111! ¡Eso es el famoso príncipe! ¡Para el yujercito, el alacrán! ¡Para el pecador, el Scrapi! ¡Famos Spani! ¡Siempre con la llamamonía Sedani, Yumi! ¡Para la raza loca! ¡Una ese escuadrón en Chiquitepé! ¡Oh, mi gente de Guerrero! ¡Vamos a bailar! ¡El que te hace bañar, el que te hace gozar, el que te hace llorar! ¡En la pandemia te hace temblar! ¡Saca la mota! ¡Saca! ¡Solito la pipa a los diablos locos! ¡Nos de quiera Juanito Rifante controlando la raza loca! ¡Para el famoso papirril, el lacra, el perro loco para el griño, el cerroquero pecador! ¡Para Yumi Yoke! ¡El príncipe y la triste, sí señor! ¡Para el pañal sin! ¡De parte del duque! ¡Todos los del crucero de San Pite! ¡Todos los famosos sureños, como Alagoza! ¡El carnalito hasta el cielo, para Miqui y los escates! ¡Luz! ¡Gran familia, sí señor! ¡Oye Juanito ya maó! ¡Cuando a mi llamazo, con procesador, para mi carnalito! ¡El famoso papi! ¡Ese cachorro, como Alagoza está en cielo! ¡Yambaza está en cielo, sí señor! ¡Todos los malditos traviesos! ¡Aquí en la chichucha! ¡Traviesos ya chichucha! ¡Aquí en la 106 San Pite! ¡Todos los soldados de guerra! ¡Ese famoso Maren Sombra, el stripper, el zapato pitufo! ¡Maren Congo, el famoso Chester! ¡Toda la banda aquí nos acompaña, sí señor! ¡Aquí en San Pite les enviamos su cuacuón! ¡Niños malos! ¡Para Sura! ¡Allá en Axel y Napa! ¡Sí señor! ¡Todos los famosos Mígues del futuro! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegaron los diabólicos! ¡Los famosos y las diablas! ¡Para los famosos Mígues malos y famosos! ¡Para el pecador! ¡Todos los del barrio 22 años sin nopal! ¡Bienvenidos a Areña Mamá Nía! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Todos los Urengues 13 se vienen a reportar! ¡Juanito Dual! ¡Toda mi gente de Ciclana! ¡Sí señor! ¡Juanito Los Juanitos 27! ¡Qué bonito nombre! ¡Cuacuán! ¡Ya llegó el Cuervo Esmán y... ¡Toda la banda del Zamanche presente! ¡Mira tú y aquí! ¡Todos los peoristas entre seis zampites! ¡Todos los soldados de guerra! ¡Esquipen! ¡Sombrachete! ¡Situpo! ¡Famoso Máquiz Zapato Rudy! ¡Todos de la Providencia y Amperos de Corazón! ¡Para Magno Esquini! ¡Para los Cronos! ¡Ándale! ¡Para los Urengues 13 esta noche! ¡Ya están presentes con Juanito Dual! ¡Famoso Deike! ¡La Organización Padrinos de la Cumbia! ¡Ya llegó la Lita y la Familia Hernández! ¡Y aparte del Fumil para Jimmy Récord! ¡Para el Tallín Alisual! ¡Ángel Récord Lupita! ¡Para Pelanda! ¡El Duna! ¡Familia García! ¡Para Agustín y la Familia Flores! ¡Está Lanche Puros García! ¡Juanito con el grito de... ¡La Paña llegaron hasta Puebla! ¡Y todos los diabólicos! ¡Con Juanito Dual aquí donde quieran! ¡Ecelacra! ¡Pipirín! ¡Papirín! ¡El Griquín! ¡Perro Loco! ¡Rockero! ¡Cuacuá! ¡Yambo! ¡Cuacuá! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Para Publicidades Martincito Récord! ¡La Organización del Futuro! ¡La gente de San Martincito de la Cumbia! ¡Que quieren su cuacuá! ¡Árale! ¡Yambo! ¡Cuacuá! ¡Panito para el Mosque y toda la banda del escuadrón! ¡Pupi Grafitero! ¡Pau y Puega! ¡Para mí que es este! ¡Es famoso en las dos alquiler! ¡Todos los que nos acompañan! ¡Todas las surpresas! ¡Sí señor! ¡Gasta loca, muy loca! ¡Oh, soy Dios! ¡Muy malo! ¡Fuebo! ¡Pan Lagrimitas! ¡Hombre! ¡Hazwea! ¡Siempre de parte del Yodio Roque! ¡Siempre siguiendo a la Llama Señal! ¡Aquí en tres caminos! ¡Ahí en el cielo cayó! ¡Jodito un perico! ¡En el lomo decía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para Nudo y mamacita! ¡Simplemente de parte de Dice de Pequeras a la M! ¡Para el Papirri! ¡El acta de perro loco muy loco! ¡Ya se va! ¡Ya se va el tema de Juan Llamaón! ¡Viva México! ¡Viva Guerrero! ¡Para los traviesos michobacos de Asensica! ¡Siempre Juanito Berlín y Almanza primero! ¡Panito Guasón es el triste toro castles! ¡Panito es el choque! ¡Panamá y es Gilder! ¡Famoso crónen Choki Choki! ¡Tuda Shoshuka! ¡Llameros de Coraza! ¡Y el famoso escuadrón Raza Loca! ¡Y está con nosotros hoy! ¡Todos los escuadrones! ¡La escuadrecita Juanita de Fuerte el baché! ¡Panitos! ¡Panito es para Cruzito! ¡Y todos los que plantaron esta noche de Juancha del Poco! ¡Famoso Choki Choki! ¡Los que acaban de llegar! ¡Todos de las 111! ¡De parte de la bestia se vienen a reportar! ¡Uros diabólicos locos! ¡Famoso príncipe! ¡El famoso! ¡El famoso! ¡Jos diabólicos nos acompañan en este programa! ¡Dame así! ¡Famoso!